Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Estamos acá con Don Alan. ¿Cómo está Don Alan? Lo veo que está con mucha energía. Muy bien, muy motivado, con muchas ganas. Muy bien, Don Alan, por favor denos su nombre completo para que sus compañeros, queridos alumnos y colegas lo individualicen y de qué ciudad nos está llamando. Mi nombre es Alan Roberto Abarca Santibáñez, vivo acá en Santiago, en la comuna de San Miguel. Muy bien, ahí usted era vecino de los prisioneros, entonces Don Alan y nos saluda. Don Alan, para que lo conozcan, es nuestro alumno de nuestro curso avanzado de corredores exitosos, Don Alan, y cuéntenos, usted actualmente está trabajando como conserje en la zona oriente de Santiago. Cuéntenos un poco de su experiencia. Bueno, yo como conserje, desde que comencé, más o menos hace 17 años atrás, estoy siempre en el mismo edificio, ahí en la calle Estocolmo, entre Noruega y los militares. Nunca me moví, soy conocido de niños que eran chiquillos de básica, hoy día ya son ingenieros, son abogados, son médicos, y me conocen de muy niño, hay una muy linda relación de confianza, de amistad, de cariño. Y ha sido bonito, pero siempre estuve en mí la inquietud, el deseo de ir más allá, y siempre a mí la parte comercial, la parte de venta, me gustó, me encanta la parte comercial, me gusta mucho. Y un día conocí a una señora que era corredora de propiedades, me ofreció captar propiedades, lo hice de muchos años, trabajé para ella captando propiedades. Entonces ya el recorrido de captar lo manejo, y de hecho ayer conversaba a través del WhatsApp con algunas compañeras, cómo yo hago, o cómo lo hice en el principio, que era recorrer días enteros, calles enteras, para poder lograr información. A veces contaba, inclusive contaba los edificios, recorría 60 edificios en un día. En un día, me demoraba todo el día, y bueno, logré tener una gran cantidad de amistad. Entonces después los conserjes, que eran colegas, me daban el dato porque me tenían buena, porque yo pasaba siempre a verlo, y siempre preocupado, y siempre rompiendo... A usted le decían, yo a Manuel Serrat, caminando no hay camino, se hace camino al andar, le decían sus colegas. Perfecto. Y siempre entraba en una forma, no tocando el tema que quería captar propiedades. Comenzábamos hablando de la familia, del fútbol, de cualquier suceso, algo que poder sacarlo a la persona de su estado, que está preparado para decir que no. Porque normalmente el conserje y el mayordomo siempre le van a decir que no. Tienen una predisposición a decir que no. Entonces, hay que llegar preguntando... Salvo, usted tendrá más experiencia que yo, don Alan, pero salvo alguna chiquilla, cierto, buena moza, los conserjes de repente pueden ser más dadivosos que con uno, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, no. Bueno, yo lo tengo por experiencia propia. Conocí abogadas, preciosas, periodistas del Canal 13, cabras que eran ingenieros, y se dedicaban a este rubro, al corretaje. Inclusive conocí abogados del Banco Santander, que dejaron de trabajar en la parte de ingeniería comercial y se dedicaban solamente al corretaje. Una periodista del Canal 13 me dio hasta su tarjeta de presentación. Era del Canal. Dejó el periodismo para dedicarse al corretaje. Abogados que dejaron los tribunales y todo ese tema... Esos colegas son muy, muy inteligentes. Yo los aplaudo. Yo igual. ¿Sabes? Es verdad, porque si me decían, mira, tengo que juntar al tipo que tiene las lucas y al que vende la propiedad. Nada más. Me ahorro estar en los tribunales, viendo carpetas, viendo archivos, revisando expedientes, un montón de cosas. Y esto es muy fácil. Bueno, para él, como abogado, manejaba muy bien el tema. Facilísimo. Entonces, leía excelente. Entonces, conocí cabras que eran del Banco Chile, que también ya habían salido del banco y estudiaron corretaje y leía espectacular. Y usted, Alan, ¿hace cuánto tiempo tenía usted la inquietud, cierto, de entrar en un curso avanzado de corretaje de propiedades? Había buscado por Internet. ¿O cómo nosotros nos conocimos, amigo mío? Yo a usted, a ver, yo inquietud hace 4, 5 años o 7 años que ya tenía el interés de estudiar pero usted lo vi por Facebook cuando entrevistaba a este señor de propiedades Mar, Mar no sé cuántas propiedades. ¿Fernando Segura? ¿Que extendía a Renta Mar? Renta Mar, en una terraza de un departamento, Renta Mar. Ah, con don Heriberto Alit. Con él lo vi. Lo vi, pero yo no tenía idea que usted era abogado. Yo pensé que era un periodista que entrevistaba a la persona cuando yo lo veía ahí en la terraza. Lo que pasa es que por eso también estoy usando estos audífonos, ¿cierto? Porque estoy emulando a Pedro Calcuro. Y con usted, don Alan, estoy perfeccionando mi habilidad periodística. Yo también soy conductor de un programa de Arab TV que se llama Migrantes, y usted lo puede buscar en YouTube. Pero volviendo, ¿cierto? A este tema, usted vio en la terraza y estábamos conversando con Heriberto Alit. Alit. Y dije yo, qué buenas, lo vi que era muy incisivo en las preguntas. Era muy, justo iba al hueso, iba al, digamos, al conocimiento real y como tiene que responder la persona. O sea, anduvo con medios días, le preguntaba directamente las preguntas y me gustó eso. Pero nunca pensé que más adelante, siguiendo, buscando dónde hacer el curso, lo encontré a usted con las cuatro clases, estas masterclass que dio. Y ahí me dije, es el mismo abogado, caballero, que yo vi que pensé que era un periodista de un canal de televisión local que entrevistaba a una persona. Bien, entonces, así llegó la masterclass. Y cuénteme, ¿cuál fue su sensación, cierto, después de que se empoderó con estas masterclass? Porque dijo, este es mi minuto, dijo usted. Yo dije, fue del señor, yo fui el momento preciso, porque muchas veces estuve vibrando a COP, estuve en Coproch, estuve en varias partes viendo los cursos, coticé valores. Y cuando usted lo vi en la masterclass, lo vi, y hay video, hay video a internet de profesores, de Coproch, que entregan videos de una hora, una hora y tanto, pero no tienen el conocimiento, no es porque quiera alabarlo, no, pero es verdad, no tienen el conocimiento con el cual usted se maneja, usted es excelente, un conocimiento perfecto, muy bien acabado, una sapiencia única, lo encuentro extraordinario. Entonces, eso dije, no, aquí tengo que meterme, que arme en este nicho, y por eso también un día le consulté como en la segunda o tercera clase, si iba a proyectar un curso a futuro, cosa que usted estaba analizando, y lo estaba viéndolo con su equipo, me acuerdo, y no, lo dije, este es el momento, y por eso ya dije, aquí me meto, y me quedo, y vamos a estudiar. Nosotros estamos muy contentos, don Alan, ¿sabe por qué? Junto con Luciano Loto y todo nuestro equipo de corredores, y todos estamos muy contentos, porque personas como usted nos refuerzan como la intención de, ¿por qué estamos haciendo esto? Usted siempre ha tenido un trabajo muy noble, usted siempre ha sido muy caballero, por eso sus pares y las personas con las cuales usted interactúa diariamente le tienen tanto afecto. Gracias. Y desde que lo vi la primera vez, hicimos muy buenas migas, porque usted es caballero, lleva a la venta en la sangre, y nos enorgullece que usted hoy día con su trabajo actual, que era tal vez mejorar su calidad de vida de la forma espiritual, moral y material, y emocional, y buscar en el corretaje de propiedad y en la intermediación inmobiliaria, la forma de que usted antes era un captador, imagínese, caminaba kilómetro y kilómetro y kilómetro, tal vez ganaba menos de lo que a usted le gustaría, o lo que a usted le correspondía, y hoy día tiene la posibilidad de usted ser independiente. ¿Qué se siente hoy día, don Alan? ¿Cómo está su energía? Estoy viviendo, como el otro día a don Luciano le decía, estoy viviendo un sueño. Es un sueño, y ¿sabe? Fue tan potente cuando me sentí que pude matricular, estar adentro, pertenecer a este grupo de correo de exitoso. Me sentí tan bien que me olvidé de situaciones personales, de repente, que tengo situaciones pequeñas, pero que a uno de repente igual lo llevan a estar pensando un rato. Son cosas sencillas en todo caso. Y dije, qué extraordinario, me sentí tan feliz, estoy muy contento, es una alegría, es un gozo, una felicidad enorme, porque estoy llegando a lo que quería. Yo estudié, ¿por qué me gusta la venta? Yo estudié venta y publicidad en un comercial, de esos del Estado, estudié, egresé, trabajé en ventas muchos años atrás al vender. Y siempre cuando entré a ser conserje, esta era la oportunidad, y este era el momento que yo quería estudiar, con un equipo profesional, gente experta, gente que me guiara por esta senda, por este camino, y llegar a ser un corredor de excelencia. Quiero que las personas, los dueños, los propietarios, las esconden, porque ahí estoy donde trabajo, me conozcan y me conozcan por una persona que fue muy bien enseñada, muy bien preparada, y que siempre tras mío va a ser un asesor judicial, o un asesor como usted, una persona que se maneja en los temas, porque no voy a estar nunca a la deriva, nunca voy a quedar así en jaque, voy a siempre tener una respuesta inteligente y correcta para la inquietud de ese futuro vendedor, o alguien que está arrendando una propiedad. Es maravilloso esto. Muchas gracias, Don Alan, con sus palabras que nos alientan a seguir adelante, y con mucho optimismo, mucha energía. Y usted, cuéntenos a sus potenciales compañeros en el futuro, y colega, ¿qué ha aprendido en estas primeras clases? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué tal la comunidad, la recepción? ¿Cómo se siente? Bueno, digo, No se preocupe, estamos en vivo aquí, si le vibra el celular, no se preocupe, estamos atentos a lo que usted nos diga. Ahí sí. No, la recepción ha sido buenísima, el manejo que usted tiene, Don Luciano, con su conocimiento digital, la parte computacional, los dos se apoyan muy bien, es un excelente equipo, y la recepción, la atención hacia uno, conversar con uno, no sé, todo lo que ustedes hacen ha sido bueno, y en cuanto al equipo, ayer me ingresé, ingresé al WhatsApp de todos, y tuve muy buena aceptación, hay trabajos que no los he podido realizar, porque yo soy neófito en computación, 17 años trabajando en la cuestión de... Pero, al igual que usted, Don Allen, le vamos a contar a quienes nos están viendo, que usted se apoya con su hija, usted nos ha hablado, ¿cierto?, en la primera sesión de Zoom Grupal, que tuvimos, de preguntas y respuestas, ¿cierto?, usted nos comentaba que su hija la está apoyando, por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que la persona que quiere, va a encontrar el modo de aprender, usted está encontrando el modo de aprender, porque nosotros también tenemos que ser corredores, en la era digital, corredores, ¿cierto?, de vanguardia, con estos conocimientos que hemos entregado, en las diferentes formas de crear su marca personal, su logo, la creación de su empresa, el establecimiento de su oficina digital, las herramientas que hemos ido aprendiendo, por lo tanto, yo sé que a usted, al principio le costó un poco más, y cada día, con la ayuda de sus colaboradores también, ha ido avanzando en este aprendizaje digital, yo también me puedo considerar, o me considera un analfabeto digital, pero cada uno, con el apoyo de una comunidad activa, nos apoyamos entre todos, y podemos ir aprendiendo. Sí, mi hija, una Lola que está estudiando enfermería, ella le sabe mucho, computación sabe bastante, y lo que no sabe ella, voy a una sobrina, que queda a dos cuadras, agarro el notebook, o mi teléfono, y voy para allá, y ya la saco de sus materias, de sus clases, y la niña me adora, entonces, activa esto, haga acá, haga allá, métase aquí, y me ayuda mucho, ¿no?, excelente, he ido avanzando, y espero de aquí a unos dos meses más, ya manejarme bastante bien, la parte de computación, la cosa que cuando termine el curso, tener muy bien claro, la parte de computación, la parte, esta parte de la electrónica, que nunca la dominemos. Correcto, usted un ejemplo, del proverbio árabe, que hemos enseñado, cierto, que el que quiere hacer las cosas, encuentra el modo, y el que no quiere hacer nada, encuentra las cosas. Es verdad, es verdad, yo, si uno quiere, se queda, ahí en la inercia, se queda sin, sin hacer ni una cosa, se queda tranquilo, yo creo que si uno tiene ganas, deseos de hacer algo, ese deseo lo tiene que mover, lo tiene que motivar, y hay que romper ese hielo, hay mucha gente, yo lo reconozco, compañeros de trabajo, que prefieren no estudiar ningún curso, hay muchos cursos en internet hoy en día, que se pueden estudiar, pero prefieren quedarse a donde están, y no estudiar ni una cosa, y hay que romper ese hielo, hay que dar el pie, aunque uno le dé un poco de temor, de vergüenza quizás, pero hay que romperlo, y de ahí vamos, son los primeros pasos, para empezar a estudiar, a conocer, a prepararse. Correcto, correcto, Don Alan, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, estamos con Don Alan, un alumno aventajado, de nuestro curso avanzado, de corredores exitosos, con Sergio hace 17, 18 años, en la zona oriente de Santiago, quien por muchos años, se dedicó a trabajar, con otros corredores de propiedades, realizando la captación, y hoy día, él da un salto en su vida, porque él quiere progresar, y quiere dedicarse, al corredaje de propiedades, en forma independiente, usted estudió ventas, en el liceo comercial, tiene la aptitud, tiene la empatía, también tiene la sonrisa, esa energía, de poder llegar a la gente, con honestidad, y hoy día, le vamos a sumar, el profesionalismo, que usted está adquiriendo, y los conocimientos teóricos, y prácticos, conjunto, a todo nuestro equipo, de corredores exitosos, ¿qué le diría a usted, a las personas, que hoy día, están pensando, en inscribirse, en este proceso, en este curso avanzado, de tres meses, de arduo estudio, para salir realmente capacitado? El consejo que yo le doy, por la experiencia que tengo, no hay que pensarlo más, llegó el, si alguien quiere ser corredor de propiedades, quiere, digamos, entrar en este rubro maravilloso, de la parte inmobiliaria, es el momento oportuno, es el momento preciso, del pie, del paso, inscríbase, y estudie, y estudie con profesionales, con gente experta, con gente que le va a entregar, todos los conocimientos, legales, que lo va a asesorar, de una forma increíble, que lo va a llevar, al éxito, yo creo que si usted amigo, que me esté escuchando, es el momento oportuno, inscríbase, estudie, y estudie con los mejores, yo creo que es el mejor momento. Muchas gracias don Alan, es el espíritu, y para que la gente, lo vaya conociendo también, a mí me gustaría, cierto, que, usted puede decir, cuál es su correo electrónico? Bueno, mi nombre para que, es Alan, con doble L, entonces, alan.propiedades.com Alan, con doble L, punto propiedades, arroba gmail.com, aquellas personas, que nos estén mirando, en el sector oriente, que quieran hacer sinergia, con don Alan, que les pueda contar su experiencia, también clientes, que lo puedan estar viendo, yo los invito, a sumarse, a este proyecto, porque don Alan, desde el primer día, en que, él supo que había sido admitido, en el curso, de corretaje de propiedad avanzado, de correr exitoso, nos demostró, un entusiasmo, que, que a mí me encanta ver, usted es muy joven, don Alan, ¿cierto? Usted es muy, muy joven, pero no tiene 20, a eso voy, entonces, su entusiasmo, a mí me llena de vida, porque las personas, que quieren seguir estudiando, y que quieren seguir valorándose, son, no sé, es algo, que quiero ver más, que quiero potenciar a la gente, que entienda, que el conocer un método exitoso, o herramientas, le pueden ayudar a ellos, a cambiarle, a cambiarle la vida, don Alan. Perfecto, yo por lo que vi, y por lo que conozco, y por el sector, donde trabajo, donde estoy, ahí hace 17, 18 años, si alguien, no sé si, decirlo, si alguien quiere ganar dinero, pero si alguien quiere cambiar, si ha estado muchos años, en un trabajo, donde no le han permitido, ganar un mejor suerdo, subir un escalafón, un perraño, el dueño de la empresa, no le ha permitido estudiar, por muchas razones, o por la parte económica, si alguien quiere ganar dinero, para invertirlo, para tener un mejor pasar, un mejor vivir, comprar, darle estudio a sus hijos, puede proyectarse a futuro, comprando una casita, o dos casitas, por la VG, si quiere tener un buen vivir, el corretaje, la venta de propiedades, por lo que, donde yo estoy inserto, es excelente, un departamento, donde yo trabajo, vale 350 millones de pesos, 370, 400, 500 en el golf, entonces, un departamento de 300 millones, que para mí es barato, ahí donde estoy yo, porque nadie vende 300 millones, estoy yo, porque todos son de 350 para arriba, el corredor, se lleva 12 millones de pesos, me voy a asociar con usted, don Alan, entonces, para el sector oriente de Santiago, oiga, don Salvador, de hecho, ya hablé con una dueña, de un departamento, en el piso 12, en mi edificio, y quiere conocerlo, quiere que conversemos, y quiere que lo vendamos, estamos a su servicio, don Alan, para hacer cinegia con nosotros, con sus compañeros, y lo que me encanta esto, y me rido de gozo, es que don Alan, esto, está empoderado, tiene el ánimo, conversa con las personas, le cuenta que está estudiando, comparte, va con, va con su sobrina, a aprender computación, con su hija, encuentra el modo de hacer las cosas, y yo creo que usted es un ejemplo de vida, que nosotros queríamos compartir con Toy, y quiero seguir conversando con usted, porque para mí es un ejemplo de vida, y como es muy joven, y aún así tiene muchas ganas, yo tengo claridad que su futuro es exitoso, y su presente es exitoso, porque comenzó el primer paso, del camino a las mil millas, y está en un proceso, cierto, de usted mismo también, reentender su cerebro, que su cerebro salga a su zona confort, aprender cosas que tal vez desconocía, porque un correo de propiedades, como usted ya sabe, no es un abridor de puertas o ventanas, un mostrador de espacios, sino por el contrario, y en su caso personal, usted al parecer tuvo una persona cercana de su familia, o alguna persona a la cual usted le pidió colaboración, para poder matricularse en este curso. Sí, digamos, sí, cuando tuve que inscribirme, por ejemplo, como en internet, me faltaba el conocimiento, ahí fue cuando hablé con mi hija, y de ahí sobre la misma en la noche, porque no tenía claro, porque dije, se acerca el tiempo que se vence, la entrada, inscribirse, tomé mi bicicleta, fui a la casa de mi sobrina, y tío, hagámoslo así acá, y nos inscribimos, ¿se acuerda esa noche? que yo lo llamé hasta, usted me llamó por teléfono, porque yo no podía entrar ni por Facebook, estaba complicadísimo, ¿se acuerda? Luciano, Luciano, esa noche se contactó con usted, y le colaboró, porque esa sensación que usted tenía, de saber de que esto era algo grande, usted hoy día lo está viviendo, lo está viviendo, lo está comunicando, y usted acaba de dar un gran dato, por lo tanto, yo donar a los instos, a que usted pueda seguir desarrollándose como corredor, y venda estos departamentos de 300, 400 y 500 millones de pesos, porque déjeme decir una cosa, el barrio, el Golf y Vitacura, conjuntamente con Puerto Madero, un sector del DF, y Miami, son las cuatro ciudades, con el metro cuadrado más caro, en América, o en América Latina, incluyendo ahí, por lo tanto, la zona oriente de Santiago, puede dar algunas posibilidades, sin prejuicio, que después podremos conversar, sobre los valores, o más bien, sobre el precio, de las propiedades, pero hoy día, el sector oriente de Santiago, da muchas oportunidades, y yo creo que usted, aparte usted es muy inteligente, don Alan, porque usted tampoco está, en un sector, donde las propiedades, valen 20 millones de pesos, usted, aquí nació parado, imagínese, que con una venta, usted va a poder pagar, en múltiples veces el curso, con una sola venta, con una sola venta, excelente, yo, por eso, de hecho ayer hablaba, con unas compañeras, Jimena de Maipú, hablaba también, con María Cecilia de Wynn, en el WhatsApp, y con la de Maipú, le expliqué, lo que estoy, lo que hago, y la señora de Wynn, también, un encanto, me ayudó mucho, porque le dije, tengo algunas cosas, que no la he podido desarrollar, me explicó, con lujo de detalle, y a la niña de Maipú, a Jimena, la voy a ayudar, yo, en los inicios míos, caminé, como le decía, mil millas, caminé mucho, y nunca pedía los teléfonos, los números telefónicos, de las conserjerías, después dije, estoy tonteando, y comencé a pedir, todos los teléfonos, pedí un cuaderno, exclusivamente, para notar teléfonos, direcciones, y como corresponde, el nombre del conserjo mayordomo, después ya no salí a la calle, después de 10 años, no salí más a la calle, tomaba mi teléfono, en mi casa, fue una larga experiencia, digamos, una década, don Alan, ¿no? De años, de años mínimo, mínimo en la calle, de años mínimo, a ese a pleno sol en el verano, 30, 33 grados, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde caminando, un calor insoportable, así igual, vamos caminando, caminaba, caminaba, pero olvídese, aún encontraba fresquito, cuando entraba a la consejería, de un edificio, pero caminé, días enteros, veranos completos, a todo el sol, a todo el sol caminando, y dije, no, pues ya voy a empezar a pedir los teléfonos, los comencé a pedir, y hoy día tengo más de 300 números telefónicos, de consejería, entonces, cuando yo quiero, captar una propiedad, tomo mi cuaderno, o tomo mi maestro que tengo, y vamos, y llamo, hola viejo, como está, y comienzo a conversar, viejo, busco un departamento en arriendo, con estas ubicaciones, estas cualidades, estas bondades, y el tipo me dice, eres corredor, sí, soy corredor, pero viejo, mira, si a mí me va bien, te ayúden a ti, y soy honesto con esa persona, y si me va bien, le pago, le doy sus lucas, y lo otro, para abrir puertas, lo que hice, lo hice, lo hice, compraba pollo asado, veía 5 edificios, que yo sabía que quería entrar ahí, y que quería que me atendieran, mirar un dato, compraba 5 pollo asado, 5 para colar 2 litros, y me iba, edificio por edificio, darle a los mayordomos, me querían caleta. Muy bien, Donaldo, usted tiene, usted tiene la venta en la sangre, me imagina, si usted llegando con el pollo asado, las papas fritas, las bebidas, y con los conserjes. Exactamente, a las 2 y media, una de la tarde llegaba, y después, el chiquillo aquí tenía estos regalitos, sirvan, otro día pasó, listo, me iba al tiro, entonces los chiquillos quedaban pensando, después cuando llegaba la otra semana, oye, viejo, tenía un litro, entonces habría que romper hielo, porque como yo soy conserje, y tengo mayordomos, cuando llegan a mi edificio, preguntando, aunque tengan datos, le dicen que no, no tengo, ¿por qué? Porque ahí también, hay corredores que son regalones, de los mayordomos. Y corredoras también, Donaldo, hay que ser honesto. Sí, hay corredoras preciosas, bueno, todas son bonitas, todas son bonitas. Ahora, yo le cuento también, Donaldo, que hace unos 15, 7 años atrás, en un edificio conjunto, teníamos oficina con mi hermano, mi padre, yo siempre salía, a la vuelta había una sanduchería, y pedía 7 barros lucos, 7 bebidas, y los mandaba a la conserjería, y los conserjes también, sin necesidad de decirles nada, cuando pedían un perfil, digamos, adecuado al nuestro, digamos, le mandaban a todos los clientes, digamos, a la oficina, por lo tanto, yo creo que el estómago, es una muy buena forma, de llegar y vender, ¿qué opina, Donaldo? Pero, perfecto, perfecto, si usted lleva un rico barro loco, un chacarero, lleva un pollito asado, lleva algo rico, pucha, qué mejor que un conserje, que le llegue a las 12 del día, antes de su almuerzo, un pollito, un chacarero, un barro loco, una buena Coca-Cola, y una porción de papa frita, ese hombre no se olvida más, usted lo deja, lo saluda, y se va, no pregunta ni una cosa, no pregunte de datos, no pregunte nada, los llega, los deja, los saluda, y se va, cuando pasa la otra semana, viejo tenía algún datito, pasó aquí por casualidad, pero viejo por supuesto, y usted le dan datos, después empieza a llamarlo por teléfono, al tiro, y si está en su casa, lo llaman a la casa, al trabajo, donde estemos, y si le va bien, vamos, llega con su luquita, a mí me pagaban por la captación, porque yo fui siempre captador de lucas, me pagaban 25 mil pesos, por la captación, menos del 10%, porque tengo iniciación de actividades, y me descontaban el 10, me quedaba con 20, entonces yo tomaba, y le decía, viejo, si a mí me va bien, yo te doy la mitad de ti, entonces, y cuando se hacía el negocio, perdón, cuando se hacía el negocio, usted, ¿qué le pagaban a parte de los 25 mil pesos? ¿Le daban parte de la comisión? No, ni una cosa, nada, nada, bueno, cada uno, cierto, tendrá su fórmula de trabajar, pero yo creo que la captación, es una labor muy esencial, por lo tanto, parte de la remuneración total, debe dividirse con la persona que capta, pero ¿sabe qué? ¿Piense usted que esto fue para mejor? Porque como usted se aburrió a ese sistema, hoy día usted es independiente, y voy a repetir su correo, alan.propiedades.com, para que todos los colegas lo llamen, le pidan canje, y usted tiene que también recodearse, porque usted es un corredor exitoso, imagínese la base de datos que usted tiene, por lo tanto, usted y sus clientes también lo van a llamar en orden, a vender y comprar sus propiedades, en la zona oriente de Donalán. Gracias, muy amable, sí, gracias al señor, estamos aquí, como le digo, y la proyección mía partió ahí, fui, como, se me pagaba 25 mil pesos, si me iba bien, muy poco, muy, muy, muy poco, muy poco, con un chiquillo que era ingeniero, que ahí en el edificio, me preguntó, ¿cuánto te pagan por la captación? Porque sabía que hacía ese trabajo, siempre se queda horas conmigo, y siempre se queda conversando, ¿cuánto te pagaban? Me dijo un día, le dije 25 lucas, me dijo, pero ¿cómo es posible? Mira, un edificio aquí vale tantos millones, se lleva tantos millones, correo y te da eso, sí, eso es un... Por eso yo invito a la gente que lo está escuchando, a usted y a sus compañeros, a toda la gente de esfuerzo, y sobre todo gente que se capacita, que se perfecciona, delante estuvimos hablando por teléfono con una compañera suya que se queda hasta las 3 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, que usted hace las tareas, que ve la forma de poder visualizar las clases, hay que trabajar con la gente empeñosa como usted, Don Alan, y todos sus compañeros de correo exitosos, por lo tanto, todo lo que nos están viendo, los invito a trabajar en eso, también los invito a creer en este sueño, porque yo también me emocioné mucho, Don Alan, cuando usted nos llamó, desde que había quedado seleccionado para este curso, y nosotros también nos emocionamos, porque dijimos, aquí tenemos un prospecto, y yo a usted le dije algo, ¿se acuerda de lo que le dije o no? Greyson, yo le hago una exigencia, ¿qué le dije yo? Quiero que seas el mejor de la clase. Correcto, tiene que ser el mejor de la clase, Don Alan, porque eso nos va a hacer tremendamente orgullosos de que nuestro método con usted también va a ser exitoso, y va a poder tener, tal vez, más tiempo para su familia, muy probable, y Dios, espero que así sea, que deje su trabajo actual en algunos meses, un año más, se establezca, tenga sus honorarios, gane sus honorarios, y después los diría por varios meses, que le dé tranquilidad, porque hoy día, digamos, esta bella actividad y profesión nos puede dar la posibilidad, si somos pro, responsables, honestos, de tener un buen pasar, a quienes se esfuerzan y perseveran en capacitarse y poder desarrollarse. Sí, y lo otro, en cuanto a, como soy conserje, lo digo desde mi vereda, cuando un corredor llega a cualquier lugar, a cualquier comuna, y a donde vaya, si le va bien, no se olvide de la persona que le dio el dato, porque esa persona que le dio el dato, se jugó a veces su permanencia en el edificio, ¿por qué? Porque dar el dato, el nombre de una persona, el teléfono privado, el departamento en el cual vive, más la dirección de ahí de la calle, a mucha gente no le gusta eso, entonces el joven a veces por simpatía le cayó bien este caballero y dijo, a lo mejor me puedo ganar una luquita, me falta plata para esto, para este otro, le da el nombre completo y después ese corredor lo llama al dueño de la propiedad y el corredor si no tiene digamos desarrollado un método, va a decirme lo dio el conserje y la persona lamentable y sabe el nombre de él, sí puede dar tal nombre y el turno a lo mejor en cuál turno y qué día lo atendió, entonces hay gente y eso le puede costar la pega y encima no se acuerdan del conserje por favor, le cuesta la pega lo sabe el administrador usted amigo hasta luego entonces si la persona primero sabe el dato si le dio un conserje un mayordomo un auxiliar de aseo quien sea que trabaja en un edificio le dio el dato tenga planificado cómo le va a decir a ese dueño de esa propiedad cómo obtuvo el teléfono porque a mí me pasaba a la niña a la cual yo le trabajaba a Susana me decía Alan siempre me preguntan cómo yo llegué al teléfono porque el teléfono es mío privado cómo usted llegó a mi teléfono entonces ella se saca la excusa que tengo sobrinos que estudian en la universidad por ejemplo estudian en la universidad y en la universidad en los carretes en las fiestas hay chiquillos que yo les pago para que obtengan información de quién ven de quién arrienda entonces a estos niños para que se costeen sus estudios sus fotocopias sus mismos les pagamos estas lucas y hay corredores que hacen eso tienen niños estudiantes yo los vi estudiantes universitarios hoy chiquillas universitarias que iban y claro para ganarse 25 o 30 mil pesos de la captación la chiquilla lo hacía en 3 horas al día 4 horas al día y decía yo tengo un equipo de puros cabros estudiantes y ahí yo les pago y ellos mismos se motivan en las fiestas en los cumpleaños cuando a la casa de los amigos si saben de alguien en ese edificio se vende entonces la gente decía pero perfecto es un cabro universitario hay que ayudarlo está bien ya qué cosa quiere saber bueno está vendiendo su propiedad yo le ofrezco esto ahí la gente se abría a entregar más información entonces nunca exponer al conserje ni a mayoría ni a la auxiliar nunca y si le propuso dinero de 20 lucas 200 lucas un millón de pesos hágalo hágalo nunca deje a ese conserje ahí ahí pues esperando porque no es bueno es como burlarse de la persona la gente exitosa siempre cumple su compromiso de don Arán y sobre todo gente que que arriesga su trabajo o algún reto en algunos casos siempre tenemos que cumplir con aquellas personas que también dan la cara y son la primera línea de defensa de los propietarios a los cuales los corredores de propiedades van como jauría ahí en búsqueda por lo tanto usted nos ha dado muy buenos consejos y sabe lo más importante don Arán que usted no se da cuenta usted va a hacer engordar a todos los corredores de Chile y Latinoamérica a los conserjes porque todos los corredores de propiedades le van a llevar a churrillar a los conserjes se da cuenta ¿no? pero es que es lo ideal si por la boca cualquier cosa que usted un chocolate le lleve un paquete de galletas ayer mismo hablaba con Jimena con Jimena le dije mira cuando partas allá vente acá arriba yo te voy a darte muchos teléfonos que tengo para que llames y busques venta y arriendo y cómprate cajas de galletas cajas de 24 compra cajas llega a las consejerías y da un paquete de galletas a una u otra persona hazte notar por eso por dulce galletas llega con algo hay que ser diferente porque normalmente los corredores llegan preguntando por un departamento pero si yo llego y dejo una galletita rica unos ricos dulcecitos la persona dice pucha que buena ¿dónde este caballero me trajo un dulce? y si es verano o calor llego con una compro varias latas de bebida de Coca-Cola la marca que sea y llego con una bebida con dos latas de bebida ahí te se la dejo ahí la consejería y dijo toma para que refresque la tarde esa persona no se va a olvidar que alguien de la calle sin que lo conociera hizo un gesto tan agradable dejarle una bebida y más encima dejó al lado un paquetito de galletas o de papa frita para encima entonces eso hay que hacer pequeños gestos para lograr romper esa barrera y entrar en el metro cuadrado para que el consergio me ayudó a le dé los datos y a Jimena le decía hace eso y también conozco una corredora que es María Jesús Zúñiga ella si se vende un departamento donde yo estoy da un millón de pesos a un compañero a César ya le dio un millón ahora ya acaban de vender otro yo creo de aquí a unos dos meses más le va a pagar el otro millón esta señora da un millón inmediatamente entonces yo igual cuando esté como como trabaje como color igual voy a dar un mínimo un millón de pesos a la persona que me da el dato esa persona no se va a olvidar nunca más de uno nunca más imagínese darle un millón de pesos mi compañero se pelea los datos cuando están en el edificio si se quiere darle un millón es la única persona que da un millón en el sector de las Condes que yo recuerdo no hay otra persona muy bien Don Alan muy bien yo estoy muy agradecido de esta comunicación junto a nuestro equipo yo la verdad la he disfrutado mucho yo sé que todos los que están mirando a mí la han disfrutado mucho yo he aprendido mucho usted siempre es bueno este intercambio de conocimientos que nos enriquece a todos y sobre todo porque usted tiene que ser el mejor alumno del curso avanzado de correr exitoso y que también podamos contar con más personas que quieran tomar el desafío de poder lograr hacer un cambio exterior en base a un cambio interior y a través de la capacitación no perfecto yo como usted lo dijo este rubro esta profesión esto no es un rubro es una profesión es la mejor profesión y no es porque lo diga porque yo como Benante decía yo vivo vi abogados vi ingenieros vi periodistas vi contadores y auditores que están en este rubro han dejado su profesión por dedicarse única y exclusivamente al corretaje y cuando fueron los gobiernos el primer gobierno de Bachelet y el primer gobierno de Piñera ahí era tirar y abrazarse los departamentos se vendían de una manera porque había todo tipo de crédito la gente tenía buenas lucas ahorradas todo se arrendaba todo se vendía fueron los ocho mejores años que yo recuerdo que han vivido los corredores ganaron muchas lucas era extraordinario ahí yo creo que un corredor no sé se vendía mínimo un departamento al mes pues tranquilamente o dos porque era muy bueno hoy día está más lento igual se está vendiendo igual se está arrendando igual se está haciendo el trabajo porque igual la persona va o habla con él lo llama por teléfono al consejo y viejo ahí está la persona muestra en el departamento ahí están las llaves la consejería o las va a llevar ella igual se está haciendo el trabajo y no excelente igual se va a ganar muchas lucas la persona que tomó esta decisión no se equivoca está tomando la mejor decisión de su vida si yo vi profesionales gente que estuvo seis, siete años en la universidad que estuvieron en los tribunales abogados como usted que estuvieron ahí viendo tanto caso y cuestiones y dijeron ¿sabes qué de gestos? y me dedico al corretaje porque porque él lo vivió pues él sabe lo que está haciendo él sabe que aquí es una mina de oro es una mina de oro ayuda a trabajar con la inversión más relevante hoy día del ser humano que es contar con un lugar donde su hogar viva donde ejerce su comercio su industria por lo tanto la justa retribución es la consecuencia lógica de un trabajo profesional pero no tenemos que olvidarnos ¿cierto? para que para desarrollar este trabajo profesional necesitamos tener una capacitación de excelencia por eso querido Nolan yo me siento orgulloso que usted sea parte de este curso avanzado con el recitoso y si quiere despedirse de sus colegas de futuros alumnos y de sus futuros clientes aquí que lo están mirando por favor este es el momento bueno gracias a usted don Salvador gracias a don Luciano también porque se maneja muy bien pero gracias a usted porque me brindó esta gran oportunidad de poder estudiar de cumplir mi sueño y estoy viviendo un sueño y no quiero despertar de él me encanta es fascinante lo que estoy estudiando es maravilloso y un saludo a todos los compañeros y amigos que están en este momento viéndonos o escuchándonos si alguno pensó bajarse de esta carrera no lo haga si tiene dudas tiene al gran mentor aquí a gente que es sabia que maneja y domina todos los temas comuníquese con él háganle las preguntas necesarias yo estoy convencido que usted siempre va a colaborar una persona jamás la va a dejar en la duda siempre la va a dar la herramienta así que si hay dudas o pensó se preguntó por qué estoy en esto siga adelante con fuerza con ánimo el éxito nos espera el triunfo y la gran salida a terreno va a ser con una convicción con un trabajo pleno y con la seguridad de que nos va a ir excelente y siempre siempre va a estar el respaldo de una persona como Don Salvador que una persona que una persona que se maneja en los terrenos que conoce de pie a cabeza todo este sistema conoce esta metodología y domina ampliamente este tema siga adelante no hay que echar mano atrás hay que seguir adelante vamos adelante porque se puede y sé que vamos a salir todos súper bien muchas gracias Dolan yo creo que con sus palabras finales todas las personas que tenían algún tipo de duda de inscribirse ya saben que al igual como usted todos queremos escalar peldaño a peldaño ¿cierto? porque el ascensor del éxito está destruido sino que hay que subir escalón a escalón paso a paso y estamos muy contentos porque usted hoy día es un corredor exitoso en capacitación tiene mucha energía y claramente con este speech con la gente que lo está conociendo con su declaración de principio usted tiene más una excelente capacitación lo digo con mucha humildad tiene asegurado el éxito Dios mediante Don Alan un abrazo fraterno lo disfruté lo disfruté mucho conjuntamente a nuestro equipo y usted es un fiel reflejo de por qué nosotros nos dedicamos a esto con pasión ahora ¿puedo dar mi teléfono? por supuesto Don Alan pero ojo que yo a partir de este momento yo soy yo soy su asociado por lo tanto le puede dar su teléfono con todo gusto dé su teléfono 96 407 5900 no por supuesto yo ahora piense perdón Don Alan usted a partir de este momento usted ya está en el estrellato ¿ya? por lo tanto también tiene que tomar decisiones sabias para continuar en este camino que yo le deseo que se le multiplique y que para usted y su familia tengan mucha prosperidad y eso es salud amor bondad y una retribución material gracias Don Salvador igual para usted para todo su equipo y quiero verle que sea mi asesor legal en todo lo que viene adelante tener una persona un maestro como usted que me asesore en todo como corresponde tener un o sea y ojalá todo el grupo estemos con usted yo creo que vamos a estar todos con usted se me ocurre estar todos con usted trabajando junto con usted la idea es crear una comunidad Don Alan en donde a todos les vaya bien que entiendan de que esto confluye muchas cosas como por ejemplo su simpatía y su energía la forma de expresarse de poder intercambiar opiniones es tan relevante como los conocimientos teóricos y la herramienta por lo tanto hoy día somos una comunidad de correos exitosos que vamos a seguir creciendo y nos vamos a transformar y ya somos en un gran presente pero vamos a seguir acompañándolos en el futuro porque mi compromiso y el compromiso de todo nuestro equipo es que a ustedes les vaya bien por lo tanto esto no es tan solo una capacitación sino que es un camino de vida que emprendemos juntos Don Alan te mando un abrazo fraterno te veo pronto para que nos demos la mano nos abracemos y que usted sea también responsable en lo que haga en los negocios que haga y piense usted que cuando usted hoy día usted tiene una mina de oro por lo tanto cuando uno tiene una mina de oro hay personas que también pueden ahí circundar y usted tiene con su sabia decisión tomar las decisiones que en su alma digamos tiene como conveniente así que le deseo que le vaya el triple que le está viendo hoy día y por favor pásame a dejar un cuarto de pollo pechuga con papa frita con ketchup que rico y una coca cola o un juguito natural una coca light y si es fin de semana sábado le voy a echar un poco de whisky pero de ahí lo conversamos Don Alan excelente Don Salvador quiero seguir comunicándome con usted por el tema que ya tengo ese departamento para ponerlo a la venta Don Alan ese departamento ya está vendido nos comunicamos con eso así que voy a estar por interno comunicándolo la señora quiere conocerlo quiere conversar directamente para comenzar ya el tema estamos a su orden Don Alan un abrazo a usted y también despido de todos los que nos estuvieron hoy día y espero que hayan estado tan contentos y risueños como nosotros aquí con Don Alan porque Don Alan usted puede ser conserje mayordomo corredor de propiedades administrador de edificios y también tiene pinta se parece un poco a Meruane no sé si se lo han dicho pero también usted es muy buen comediante y muy simpático gracias sí me han dicho que también bueno años atrás que me parecía un actor no me acuerdo de peladito que hay de cine uno viejito no me acuerdo el nombre Danny DeVito ahí vamos a encontrar uno Jack Nicholson ah sí como 20 años cuando tenía yo como yo tengo 57 cuando tenía como 25 27 años pero no sé pero en esos años no tiene un dejo con Alan y nos vamos a seguir viendo y lo van a seguir conociendo así que un abrazo a todos los que nos han visto después Alan va a ver sus comentarios se los va a responder y yo hoy día lo pasé muy bien y esperamos que todos nos podamos volver a ver en este curso avanzado de Corredores Exitosos para que junto a Don Alan sigamos construyendo la profesionalización de esta bella bella actividad un abrazo para todos soy tu amigo Salvador Macluf hasta luego gracias muy amable gracias